Marvel Zombies es una serie de cómics que presenta una realidad alternativa dentro del universo Marvel, en la que los héroes y villanos más icónicos se convierten en zombies debido a una misteriosa infección. La serie explora cómo estos personajes que alguna vez fueron protectores y guardianes de la humanidad, se transforman en criaturas hambrientas de carne humana. La premisa de la historia comienza en Tierra 2149, una realidad paralela donde Reed Richards intenta encontrar una cura para una plaga que afecta a la humanidad. Sin embargo, sus esfuerzos solo empeoran la situación y en cambio, la infección se propaga rápidamente entre los superhéroes y villanos del universo Marvel. Los héroes convertidos en zombies aún poseen sus poderes y habilidades sobrehumanas, pero también desarrollan un apetito insaciable por la carne humana. Se convierten en depredadores que buscan saciar su hambre y difunden la infección entre otros seres vivos. La serie explora temas de supervivencia y la caída de nuestros héroes. Los personajes que solían ser símbolos de justicia y valentía, ahora se enfrentan a dilemas morales mientras luchan con sus instintos. Algunos intentan mantener el control sobre sus impulsos, mientras que otros se entregan por completo a su naturaleza depredadora. A lo largo de varias secuelas y spin-off, la serie también presenta diferentes realidades alternativas donde los personajes de Marvel se convierten en zombies en distintos contextos y escenarios. Aunque Marvel Zombies es conocida por su combinación de horror y humor negro, también profundiza en la naturaleza de los superhéroes y la complejidad de sus personalidades cuando enfrentan situaciones extremas. Es importante tener en cuenta que las tramas y eventos en Marvel Zombies se sitúan en un universo alternativo. Por lo tanto, los acontecimientos y sucesos en estas historias no tienen impacto en la línea de tiempo canónica de los cómics de Marvel. Y de momento eso es todo por ahora, si quieres seguir mi contenido puedes suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video.